Y vi una mirada que me llamó la atención Traté de controlar la situación, pero perdí el control Y me metí en tu cama y me enamoré Entre tragos yo me entregué No traté de enamorarme, pero así fue Y me metí en tu cama sin saber por qué Entre tragos yo me entregué No traté de enamorarme, pero así fue Mami me dijo que en amor no creyera Que serías pasajera Que no cayera la tentación Solo te vi como una aventura Una noche locura Y yo no sé lo que me pasó Y vi una mirada que me llamó la atención Traté de controlar la situación Pero...